Todo su corazón, porque él está presente en este lugar. Vamos con el siguiente canto que dice así. ¿Dónde estoy en mi corazón? Al cielo voy, esta es mi canción. ¡Gloria, aleluya! ¿Dónde estoy en mi corazón? Al cielo voy, esta es mi canción. ¿Dónde estoy en mi corazón? Al cielo voy, esta es mi canción.